Música Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal de Palmiser Un día más con todos ustedes Hoy vamos a hacer un rico postre Vamos a hacer un flan de leche condensada Coco, uvas pasas Yo tengo aquí para hacer el baño amarillo Lo vamos a hacer en este molde alargado Se puede hacer en cualquier otro que tengamos Seis huevos Agua Un bote de leche condensada de kilo Vamos a echar la misma cantidad de leche condensada Que de agua Tengo aquí Más o menos unos 100 gramos De coco rallado 100 gramos de azúcar Para hacer el caramelo Un puñadito de uvas pasas Y un poquito de menta Para adornarlo al final Los huevos los cascamos Los ponemos enteros Yema y clara Batimos los huevos Añadimos el coco rallado Añadimos la leche condensada La misma cantidad De leche condensada que de agua Movemos un poco en el bote Para que se nos limpie un poco la leche Que hay dentro Para no desperdiciar nada También lo podemos hacer Con leche normal Pero yo De esta forma Queda mucho más Ligerito Porque como digo La leche condensada Tiene ya demasiada leche Demasiada azúcar Echamos el azúcar Una cucharadita de agua O limón Lo que queramos Las uvas pasas Las echamos luego al final El agua Yo pruebo así Que no se nos Reboce Yo creo que así Está muy bien El caramelo Es importante No No moverlo demasiado En el momento Que veamos Que está El color rubio Quiere decir Que el caramelo Está hecho Bueno Pues veis Se está tomando ya El color El color rubio Vamos a dejarlo Un poquito más Es importante Que no se nos queme Si lo dejamos Mucho tiempo A mi me gusta Que los flanes Den El caramelo Sea un poquito Fuerte ¿No? Yo creo que ya está bien ¿Veis? Y ahora Pues nada Echarlo en el molde Con mucho cuidadito Movemos un poquito El molde Para que se nos Emprene bien todo Echamos el El flor Mira pues va a quedar justo Va a quedar justo Yo creí que iba a sobrar Pero no Vamos a Meterlo aquí Yo tengo ya el horno Calentándose Ahí Como he dicho Es muy importante Que no rebase El agua Que no se nos Llene El flan de agua Y ahora Le voy a poner Unas uvas pasas Le pongo Unas poquitas Aquí Y las muevo Un poquito Para que bajen Abajo Porque como está El coco Yo calculo Que unos 45 minutos Aproximadamente Pinchamos Con un O con un palillo O con Esto de hacer Los pinchos morunos O de hierro Si tenemos Metálico mejor Pinchamos Y si sale limpio Es que está El flan Ya hecho No debe estar Muy pasado El flan Tiene que estar Liso No puede estar Con burbujas Tiene que estar Liso Por eso Quiere decir Que tiene El tiempo Exacto Así que Lo voy a meter Al horno Y ya vemos A ver Mira Yo le pongo Esto por encima Para que no se nos cueste Demasiado Entonces Para que no quede Fugosito Le pongo El albal Por encima Voy a pasar Un poquito Un cuchillo Por El borde Del borde Bueno Yo lo he dejado Un ratito En la nevera Que se enfriara Pues tengo que explicar Una cosa Como habéis visto Yo le he puesto Agua Yo le he puesto Agua Para que No tenga Porque a mi No me gusta Mucho la leche Entonces Pues lo hago Con agua Pero Si lo hacemos Con leche O sea La leche Condensada Y leche Entera Nos va A cuajar Más rápido Y bueno Pues Está más rico Yo lo hago Así más sencillito Pero eso Va a gusto De cada uno Yo espero Que os haya gustado Como veis Es muy fácil Y bueno Pues nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.